La biblioteca estatal más importante de México es la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola, que forma parte del Centro Cultural Universitario, el desarrollo cultural más grande e innovador de la historia de Jalisco. La tarde de este jueves fue inaugurada y el rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, aprovechó para agradecerle a quienes lo hicieron posible. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente a este nuevo recinto, el cual hemos construido los universitarios con mucho esfuerzo, pero con el valiosísimo concurso y apoyo de los ayuntamientos de Guadalajara y de Zapopan, y por supuesto también con el decidido apoyo de los gobiernos estatal y federal, y que hoy ponemos en funcionamiento. ¡Gracias!